Ejemplo, es el autor de otra frase que se está usando mucho los fines de semana, que es, hola pérdida. Estamos hablando de Lucra, el chico del momento. Hola, primo, ¿cómo le vas? ¿Te puedo decir, primo? Ah, mirá, a ver. Hola. ¿Sí? ¿El acting? Maravilloso. ¡Anda en pelo! ¡Extacular! ¡Y tiene que mover! Muy bueno. Había dicho lo del actor de 50 años, bueno, intenté ponerme en el papel. No, muy bien. Pasaste el casting, pasaste el casting. Sos novelero, ¿eh? ¿Qué? Te juro que si me sé alguna fue porque lo veía a mi mamá, pero yo soy más de los jueguitos de compu, la verdad. No, bueno, pero para. Sí, sos muy de jugar el FIFA, del Fernet, de todo, pero también sos un gran romántico. No cualquiera llega a cantar algo con Chayanne porque sí. Porque sí, tenés un background ahí de mucha música, de mucho rock, de mucho romance. Muchas gracias, sí, sí. La verdad que yo todavía sigo tratando de caer de lo que fue el haber hecho un tema con una bestia como Chayanne, ¿no? Pero bueno, espero que toda la gente ahí se sienta feliz porque es un gran paso para lo que siento, para el cuarteto también. Y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté también. ¿Vos te diste cuenta que uní generaciones, no? Porque recibimos muchos mensajes de madres y de hijos en este momento que están muy emocionados que vos estés charlando con nosotros. Qué lindo, qué lindo, y bueno, y los espero todos ahí. La última vez que fui para allá, fui para cuando hicimos el Quality, que la verdad que estuvo hermoso y la pasé excelente. Y extrañaba un montón estar por ahí en el barrio con mi familia, todo, así que sí, disfrutó mucho. ¿Qué extrañas de Córdoba, además de la familia? ¿Qué cosa? Muy cordobesa. Eh, mirá, solo que lo que más me importa, la verdad, también, aparte de la familia, son mis amigos, son los pibes, que bueno, gracias a Dios me los pude traer acá. Así que por lo menos tengo la embajada mía de Córdoba en Buenos Aires, pero sí, extraño mucho ahí el estar en el marqué, viste, conocer, también seguir yendo a los bares que tanto me gustaba ir cuando estaba por esos lados. La verdad que extraño bastante. ¿Cuándo te diste cuenta que la música era lo tuyo? Porque vos querías, al principio querías jugar al fútbol, ser un buen jugador de fútbol. Sí, era un jugador de fútbol, no era el mejor, pero corría, quedaba miedo, ahora no te puedo correr ni dos cuadras. Sí, la verdad que vos sabés que me di cuenta que me gustaba mucho cuando mi familia me había comprado el Guitar Hero, viste, el jueguito ese de la Play, y después le pedí a mi mamá que me comprara la guitarra para jugar al Guitar Hero, y después le pedí que me compre una guitarra de verdad, viste, y pensaba que era otro capricho de lo que tanto habré pedido en esa edad, en ese momento, pero bueno, la verdad que al día de hoy fue una de las grandes inversiones de mi vieja esa guitarra. Bien, mamá. Así que muchas gracias, agradecimiento especial a mi mamá. Claro, un beso grande a mamá, que seguramente va a estar cenando a esta hora, pero pasó muchas cosas en el medio, entre que recibiste tu primera guitarra y esto de más de 277 millones, que es una locura en YouTube, trabajaste vendiendo choripanes, gaseosa, zapatero, hiciste de todo. ¿Alguna vez dejaste de pensar en esto de eras vos tu guitarra contra el mundo? Eh, y yo siempre, yo siempre lo vi así, viste, realmente para mí la música y el encerrarme ahí en mi pieza, hacer temas, era la forma que yo veía de canalizar todo lo que en algún momento a mí me hacía mal o me molestaba, y sacaba todo lo malo y trataba de hacer algo bueno de eso, viste, y yo creo que eso es lo importante también, el sentirse acompañado con una canción, y eso es lo que más feliz me pone el día de hoy, que esos mensajitos de la gente que me manda, que a lo mejor está considerando y se pone a bailar o que está triste y escucha mis temas, o que estaba triste y escuchó el tema mío y se puso más contento, yo siento que eso es lo más lindo. ¿Y cuando trabajabas, por ejemplo, en la zapatería, tirabas ahí alguna letra, cantabas algo, te ganabas clientes, clientas, de esa manera o no? Eh, no, pero sí, por ejemplo, cuando vendía pan relleno, sí tenía stickers míos que hacía y se lo daba a la gente para que me escuche, viste, ese, poniendo ahí un granito de arena a cada persona que yo le daba el sticker, a lo mejor se ponía a escuchar algún tema mío, y bueno, y siempre fue así, fue tocar puertas en los bares cuando tenía una banda de rock, fue el entregarle los stickers a la gente, fue el salir a hacerse conocer, lo más difícil siento que es el primer paso, pero a la vez el más importante, que es el animarse, viste, y a perder el miedo de lo que pueda llegar a pasar, de que si te putean, si no te putean, si te da vergüenza o no, eso siento que lo importante es siempre hacer lo que uno ama. Bueno, y bien que te salió, ¿no? Porque algunos nomás te tiro, Abel Pintos, Chayanne, Maluma, bueno, La Conga, que ya son amigos, tenés todo lo que quieren, los pides, ¿qué te falta en el álbum de figuritas de las colaboraciones? Sí, el seguir laburando, yo siento que la verdad estamos todos los días con esa disciplina del seguir haciendo todos los días, y el laburar, y bueno, y ver también con quién otra persona también podemos conocernos y hacer un tema y presentarle lo que es el cuarteto, viste, a mí me pone muy feliz el hecho de llevar a gente que a lo mejor no lo conoce y mostrárselo y que se sume, yo siento que eso es lo que más me gusta, más me llena, viste. Debes tener varias figuras que te deben haber mandado algún mensaje con, che, hacemos un cuartetazo, tiranos una pista, ¿De quién se viene? ¿Para dónde vamos? Y tenemos, tenemos, tenemos unos pares listos, por ejemplo, hace cuatro días hicimos un cuartetazo con, con Pablo, que, que le mando un beso enorme, debe estar ahí en Córdoba, el primo, así que, que le mando un beso enorme, y la verdad que estoy muy feliz por el tema que sacamos con Pablo y con, y con Valentino Merlo, la verdad que me parece un gran artista y con, con muchísimo, con muchísimo futuro, más allá del, del lindo, del hermoso presente que, que tiene el primo, le mando un abrazo. Sí, bueno, y Valentino estuvo charlando con nosotros, dijo que Pablo era más tranquilo, pero que vos eras muy bochincheros. Eh, y, yo, yo trato de portarme bien siempre, ¿viste? Pero sí soy muy, muy diverso, ¿viste? Estoy caminando de un lado para el otro, me cuesta un poco, pero, pero sí, yo, tal vez sea un poquito maquilombero. ¿Sabes qué? Eh, a mí me dio la sensación que te trato de intenso, de que como que a todo le metes mucha pasión. Y eso seguro, que estoy intenso seguro, y que, y que todo, todo, es que yo, yo siento que, que siento, siento mucho la vida, ¿viste? Cuando, cuando algo me pone feliz, me pone extremadamente feliz, cuando estoy triste, estoy extremadamente triste, y siento todo el tiempo esa, esa intensidad, que bueno, yo siento que también, para lo que hago, me, me ayuda bastante. Sí, mira, acá, este jurado de románticos que tengo de compañeros, dijeron que era muy intensa, eh, la publicación que hizo la Joaquín, porque te mandaste un regalo espectacular, dejaste la vara muy alta, con esa torta, toda la preparación, ¿cómo sos ahí? Espero, espero, espero que, que todos alguna vez en la vida encuentren, que, que, que alguna persona los, los ame como yo la amo a ella, de verdad. Ah, bueno. Para, mira, ella, ella, en una, en Instagram, eh, puso una vez, nadie me amó tan sanamente como vos. ¿Qué sería amar sanamente para Lugra? Y es que yo tengo mi forma de amar, viste, supongo que todos, todos tienen, las dudas, a ver, me ganas, estoy por el Colorado, cambien de pregúnto, por favor. ¿Sabes? No, pero que, o sea, te gusta, qué sé yo, un desayuno, vos debes ser mejor preparando Fernández a la noche, pero digo, un desayuno a la mañana, alguna sorpresa, en el, en el día a día. ¿Qué, cómo sos? Eso, 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 eso seguro, que me van a hacer pasar de azul a, a, a rojo. Y tengo, 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 un mago nunca, nunca revela, revela su secreto. Ah, bueno, bueno, bueno. No, claro, bueno. O sea, que tampoco te puedo preguntar, eh, cómo arrancó eso, o sea, cómo la conquistaste, si con música, si con un 70-30, algo de eso. Yo creo que, que las chicas lindas en algún momento se dan por vencido y buscan un hombre que las haga reír y ahí es donde, donde vos tenés que seguir para adelante. O sea, linda, buscan a alguien que las divierta, que las haga sentir bien, yo creo que es eso, la verdad. Para, acaba de tirar un consejo de amor, muy válido, eh, para todos los que nos están viendo. La risa garpa, esa sería la moral, hija de esto. Sí, yo justo con mi, sí, la, la risa sí, la, la sonrisa justo, yo que tengo una sonrisa de caballo que asusta a no tanto, pero, pero, sí. Pero sí tengo, tengo, tengo otras, otras, otras cosas buenas, supongo. Che, es verdad, igual que arrancaste con los noviazgos medio de grande, en realidad con los noviazgos no, con el primer beso. Sí, obvio, yo creo que di mi primero de eso a los, a los dieciséis, si no me equivoco, ya bastante, bastante grandecito, pero bueno. ¿Qué, pero por qué no, eras tímido, la chica no, no te daban bolilla, como era la cuestión en el cole. Y era, era bastante tímido también, y tampoco que soy hermoso al día de hoy, pero era bastante fiero de chiquito, eh. Era, era, era bastante más, más complicado, la verdad. No, pero, hermoso, no te tenés tan amable. Tenía, tenía, esta, tenía estos dientes que tengo ahora, pero con la cara así, viste, entonces era, era más complicado. Bueno, y alguna hora, ahora que sos Luz Ra, el chico del momento, ¿te mandó como un, ole perdido? Eh, eh, no, que yo sepa, que yo sepa, no, la verdad, tampoco me fijo. Sí, muy bien, claro, está, está muy enamorado, muy bien. Claro, claro, no va mirando esas cosas. Y, y así en momentos tan enamorados como ahora, ¿es el momento ideal para, eh, producir, para escribir? ¿O decir, no, disfruta la vida y después veremos cómo? Yo siento, yo siento que, que es más la, la disciplina también, viste, por ejemplo, eh, el último tema que saqué con la Niki, salió de que, de que pobre, lo, lo borrearon un amigo mío, y me contó, bueno, cómo era la historia, y a partir de ahí, eh, lo hicimos, viste, pero es más, él, él puede ser una historia toda hora de un amigo, pero, pero es tener ahí esas, esas ganas y esa disciplina. Bueno, hoy vamos a hacer un tema dedicado a, 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 a un pobre amigo que, que bueno, que, que hicieron eso, viste, y así vamos, vamos haciendo los temas. Claro, la famosa esa de, le pasa un amigo, viste. Claro. Sí, y a vos, ¿qué historia de amor así te marcó, que después terminó en una canción que vos decís, bueno, sufrí, pero al menos saqué un tema, eso? Y yo siento que nunca hice una, una dedicatoria, pero yo siento que después de, de todo eso malo que te pasó, es donde vos podés ver, eh, bueno, yo siento que esto triste que, que me pasó a mí, a lo mejor también le pasó a alguien más, entonces, no, no me parece mal, eh, hacerlo, hacerlo un tema para que más gente se sienta acompañada en el sentimiento, viste, y eso sí es algo que suelo hacer bastante. Ahí está. Bueno, escucha, hiciste de las mejores entradas a una nota que tuvimos acá en Telenoche, así, de telenovela. ¿Podés cerrarlo también? Me la dieron ustedes, viste, ya me dijeron el nombre completo, que parecía de un actor de, de 50 años, y bueno, intenté poner las pruebas. Ahí está. ¿Podemos cerrar también medio novelesco? Dale. Dale, dale. Escucha, yo te despido con el nombre completo, y vos tirame alguna frase, una canción. Ustedes tienen que, ustedes tienen que, 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 que sacarme de ahí, así queda bien. Dale. Pero tirate una frase antes, cerrá con una frase de novela. Oh, una frase que se nos ocurre. Me decía una frase así, se nos ocurren puras boludeces. Se nos ocurren cosas, cosas terribles, que no lo puedo hacer hasta ahora. Bueno, dale, pará, improvisamos, improvisamos, dale. Juan Facundo Almenara Ordóñez, ¿Cómo te atreves? No, no, me hacé muy mal, me hacé muy mal. Pero, pero, bueno, toma, 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 vamos a decirle el camarógrafo. Amigos, les mando un beso, un abrazo muy grande, y quería decirles que ya está disponible las entradas para la Plaza de la Música el 22 de noviembre, así que los veo a todos ahí, amigos. Chau, chau, chau.